De 7 de la mañana a 10 de la mañana va a ser una colecta horario, porque los sábados usualmente no trabaja el Banco de Sangre. Es la colecta que hacemos una vez al mes, tenerlo pendiente una vez al mes, y se hace porque si no puedes venir entre semana, pues tener la opción de que te servamos un fin de semana, sábado 22, de 7 a 10 de la mañana. Te esperamos. Esta es la invitación que hacen en el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla para que usted done este líquido vital este 22 de febrero. Sin importar el tipo de sangre, todos pueden donar. Cualquier tipo de sangre, porque muy probablemente al acudir las personas al llamado, el 55% de esas personas van a ser de grupo O. Vamos a tener quizás la llegada de unos 80% de grupo A, un 13% de grupo B y un 3% de AB. Así que la matatica Dios hizo perfecta las cosas, así que no vamos a insistir en eso. Los grupos, cuando se hacen colectas, no interesa el grupo. Tome en cuenta algunos requisitos para ser parte de esta colecta de sangre. Por tal acero de identidad, o si sos nicaragüense que viene a trabajar acá y a sudar la chaqueta con los guerreros, como la sudan los guerreros, traga su célula de residencia. Toma medicamentos, traga los medicamentos, porque no es el medicamento el que descalifica, sino la enfermedad. Y usualmente las enfermedades, como repito, sos hipertenso, no hay ningún problema, está controlado perfecto, está haciendo caso al médico. ¿Quiénes no deben de donar sangre? Aquellas personas que tienen la costumbre de inyectarse droga ilegales, aquellas personas que tienen múltiples parejas sin usar una barrera de protección, personas que conviven con este tipo de personas que tienen una pareja sexual que es drogadicta, usuaria de drogas ilegales tipo heroína o cocaína inyectada. Esas son drogas ya de un alto nivel, ¿verdad? Y un detalle importante es que las personas no tienen que ir en ayunas. Ayuna como tal es para los análisis del laboratorio clínico, ¿verdad? Banco de sangre no, porque va a haber mayor tendencia quizás a que padezcan, tengan presente eventos de lipotimias, ¿verdad? Que no queremos y entonces no, a tomar el desayuno normal. Done su sangre y ayude a los demás en la colecta que será este sábado 22 de febrero de 7 de la mañana y hasta las 10 en el Banco del Hospital Escalante Pradilla en San Isidro del General.